Bueno, si hablamos de porcentajes y teniendo en cuenta que todo esto también está condicionado un poco a las decisiones que en Reino Unido se vayan tomando, porque es nuestro principal mercado mensor, ya lo que es junio, hablábamos un poco de recuperación del 30-25, 30% de actividad, julio, agosto y septiembre, que es la temporada de verano que sabemos que nos alta, tenemos otros destinos competidores, recuperaron 40-50% de lo que es la actividad que tuvimos en ese mismo periodo de 2019 y luego ya para noviembre, diciembre, nuestra temporada alta donde empieza, esperemos recuperar un 70-80% como antes indiqué de lo que teníamos en esos mismos meses del 2019. Esto todo si la pandemia no nos da un revés, si la vacunación sigue yendo bien y también la responsabilidad individual de todos nosotros de seguir manteniendo, pues, recumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria y bajando los niveles epidemiológicos. La verdad que yo en ese sentido tengo que dar las gracias a todos los canarios y canarias porque han hecho una labor extraordinaria de contención cada vez que se le ha pedido y la tendencia, pues bueno, siempre ha sido a la baja. Tenemos momentos, algunos momentos complicados, pero cuando se ha pedido responsabilidad, al final se ha conseguido. ¡Gracias!